Garnacheros, ¿cómo están? Bienvenidos a La Ruta de la Garnache, yo soy Lalo Villar. Nos encontramos de nueva cuenta aquí en Queens, muchachos, porque resulta ser que hay un lugar que es mágico para muchas personas. Ha sido pues un review, un lugar icónico de aquí de la avenida Roosevelt. Dicen que son los mejores tacos de birria de todo Estados Unidos. Así que vamos a probarlos a ver si es cierto. Bienvenidos a Birrialandia. Oigan, obviamente no puedo hacer las tomas que siempre me encantan, hacer que la comida se vea muy rica ahí. Porque está completamente cerrado, tiene muchísima gente. De hecho, son de los food trucks que cierra más tarde aquí en Roosevelt. Es hasta la una de la mañana. Y se ha hecho muy, muy famoso porque mucha gente viene a hacer reviews, sobre todo porque mucha gente americana le gustan estos tacos. Entonces, pues aquí la gente dice, es que viene mucho güero a comer ahí, por eso se hicieron famosos. Lo importante es la comida y lo importante es que tengan un sabor bueno. Ellos son originarios, son dos hermanos inmigrantes que hicieron, la rifaron, se rifaron, lo hicieron muy bien. Son originarios de Puebla, como mucha, mucha comunidad que se encuentra aquí en Queens. Pero lo importante es ir a probarlos y que estén buenos. Miren, estos son los tacos, tacos de birria, comentan mucho que el limón es muy caro aquí, entonces por eso está el limón amarillo. Se ve que está pasado por la misma grasa de la birria y el color de la tortilla está en ese color anaranjado. Quizás sea por la grasa, pero hay que investigarlos. La verdad, a simple vista se ven bien. Bueno, pues ya improvisamos aquí una mesita en un puesto para comerlo, porque también no hay dónde comerlos ahí, hay que probarlos. Literal, todo el mundo se lo lleva, ¿no? Sí, todo el mundo se lo lleva. Es un taco, la verdad, bastante gordito. Es un taco de una tortilla mediana, seguramente debe ser como del 12 aproximadamente. Y la verdad, a simple vista se ven, se ve bien. O sea, se ve que tiene bastante carne. Se ven muy mexicano, se ve más en un estilo como de Tijuana o algo por el estilo. Es de res, es birria de res. Aprovechito a ver qué tal. Birria de res, la verdad, bastante bien hecha. Un buen adobo, una buena salsa. Seguramente no es picante porque toda la gente, y sobre todo por tantos extranjeros que vienen aquí a comer. Bueno, en realidad, ¿cuántos americanos vienen a comer aquí? Efectivamente, la tortilla está pasada por la grasa de la misma birria para que agarre un sabor más fuerte. La salsa le da muy, muy buen sabor. Mi único pero, y yo creo que también le pasa mucho a la gente que viene, que no se lo pueda comer ahí mismo. Si se lo pudiera comer ahí mismo, o sea, nomás en el trayecto que caminamos media calle, ya se puso un poco dura la tortilla. ¿Y eso por qué? Porque la grasa se va secando, se va enfriando y va siendo un poco más dura la tortilla. Si se lo pudieran comer ahí, no, bueno, viene Obama y se hace socio. O sea, viene Trump y nos abre las puertas. De verdad, vean nomás. Vean, esta es la mulita, que prácticamente es como si fuera un taco, solamente que se le agrega un poco de quesillo, queso en la parte de arriba. Es un poquito más doradito la mulita, un estilo muy tijuanense, eso sí, salvo el queso que tiene en la parte superior de la mulita. Cebollita morada encurtida, vean nomás, provechito. La verdad se siente, ya un poco aguada de toda la grasa y el tiempo que se quedó, pero está buena. O sea, el queso es bastante bueno y la carne, o sea, la carne está, hace toda la diferencia. Las cebollitas encurtidas también le dan un sabor, póngale. Y esto es un atento llamado a que en la Ciudad de México casi no tenemos birria estilo Tijuana original. Vean, hasta acá Queens es una locura, es una maravilla. Ciudad de México se está tardando en hacer birria estilo Tijuana. Y amarro. Y miren, ya por último, consomé. Trae carnita adentro. Este es el chico, yo creo que no necesitan más para acompañar sus tacos. Muy bien birria grande, muy, muy bien. La verdad, una calificación bastante alta. Los en contra es que como mexicanos queremos una salsa más picante. Y número dos, que la más importante es que esté todo calientito. Pero de ahí un fuera, muy sorprendido. Vamos a ir a otro lugar que también ha conmocionado las redes, aquí en Estados Unidos. Y ahora nos vamos hacia Brooklyn. Féjense. Y si, ahora nos trasladamos hasta Brooklyn porque también me dijeron que este lugar es como icónico. Que venden de verdad unos tacos verdaderos. Se llaman Tacos El Bronco. Vamos a probarlos, a ver qué tal. Oiga, una preguntota. ¿Cuántos años llevan aquí? 15. 15 años. ¿Y empezaron siempre en ese carrito, siempre en este mismo lugar? No, 43 y un carro pequeñito. Oigan, puntos así a favor Cañón de aquí del Bronco. Es que sí tenemos limón verde. Y número dos, oigan, le dan cebollita. Ay, eso se mega agradece Cañón. Y mucha gente nos ha dicho que no están dando los limones porque subieron muchísimo. Entonces por eso pues lamentablemente tienen que poner el otro. Que no le dan mismo toque. Vean, es un tamaño muy correcto, un tamaño normal del taco mexicano. Pasado por su grasita, este es de birria. Pedí uno porque uno es gordo y quería comprobarlo con la anterior que probamos. Vean nomás. Aprovechito. Vean nomás que rico está también el consomé. Aquí se te agregan cilantro y cebolla. Como que uno está acostumbrado más a eso. Vean nomás cuánta grasa hay que le da el toque perfecto aquí. Y pues ya saben, eso sí es una técnica muy americana, pero hay que hacer lo que es. Remojar el taco. Siguiente taco. Ese que es por la piña, supongo que es pastor. Siguiente taco, este es el de tripa. No, gracias. Gracias. Hasta luego. Oigan, en Tacos Bronco, la verdad, puntos, puntos extras muy cañones porque la preparación, las cebollitas, te dan pepinos, el limón original, eso hace que tengas prácticamente una experiencia muy, muy mexicana. Eso me gustó bastante. El de birria, miren, tan fácil, tan fácil es, metan la tortilla en la grasita de la birria y van a ver cómo sus clientes se lo van a agradecer porque va a agarrar muchísimo sabor de la birria. Porque de pronto tienes que humedecerla ya en el consomé para que agarre, para que amachine el sabor. Así que ese consejo yo se los daría. Pastor, bueno, es difícil encontrar un taco de pastor con una receta original, sobre todo si no tienen trompo. Porque si se hace en la plancha, realmente no va a tener esa textura, esa forma, ese sabor de un trompo original. Es muy difícil, yo lo sé. Tripa, tripa me pareció bastante bien. A mí en lo personal me gusta un poco más doradita y que esta era tripa delgada. A mí me gusta como una combinación pareja. El que sí, de verdad, me gustó mucho sabor, el tamaño, la preparación, todo, la experiencia muy bien, taco de suadero. Prueben tacos de suadero aquí en el Bronco. Miren, si comen tres, cuatro de puro suaderito, no van a extrañar ninguno, ningún otro de los que vienen. Tal vez el de cabeza, recuerden echarle esa lecita. Ese también se me hace que tenía muy buena pinta, pero yo me quedo aquí en Tacos Broncos con el de suadero. Oigan, regresamos de nueva cuenta Queens, aquí en La Roosevelt, porque como dije que no había encontrado un pastor bueno, cuando me dijeron, aquí, aquí es el pastor, así que vamos a ver si este es cierto. Oigan, miren nada más, aquí sí tenemos un rompo. Oigan, ya está automatizado, vean cómo va dando vueltas. Aquí como si fuera realmente un taco árabe. Miren, lo que sí es que es a base, no tiene piedra. Oigan, no lo logro ver, miren aquí también, aquí tienen choricera. Por ahí en la manteca está el suadero, chorizo y alcanzo a ver, creo tripa. ¿Si es de piedra? No sé, pero es piedra chiquita, ¿no? Órale, pero si es piedra. Sí, la está calentando, sí. Oigan, pues ya descubrimos que sí es de piedra, pero la piedra es muy pequeñita. Oigan, hasta pareciera como fuera eléctrica, tampoco no, vean nada más. Estamos con el borrego, tacos ya casi nocturnos, son las 3 de la mañana en estos tacos. Vean nada más el tamaño, es un tamaño más grande. El costo de este taco vale 3 dólares, doble tortilla, original y copia, pero dicen que aquí los buenos son de pastor, a ver si es cierto. Miren, pueden ser de los tacos más decentes, hablando de pastor, sí. Y les voy a decir por qué, porque en el trompo tienen cebolla y eso le da muchísimo sabor, ese sabor característico del pastor. Mucha gente de aquí me dijo, son casi casi los mejores y son el mejor pastor que yo he probado. Justo por eso. Uno, el uso del trompo. Número dos, porque le ponen cebolla directamente en el trompo. Y ojo, esto que parecerá como muy moderno, que esté girando y toda la cosa, a la vez también puede ser muy peligroso, porque sí tiene que haber un encargado de que la carne no se sobrecocine. Entonces, mucho cuidado, se ve muy bonito, pero justamente el trabajo del taquero de estar revisando, de darle el fuego más alto, más bajo, o dejarlo en un término medio, es porque va viendo cómo está cociéndose la carne. Aquí no hay quien lo esté cuidando, realmente solamente va girando y ya cuando ven que está todo parejo, lo cortan y se lo llevan a la plancha. Pero miren, estamos en Queens, en la Roosevelt. Hay muchísimos bares y centros nocturnos aquí. Son las 3 de la mañana. Toda la gente sale, miren, bien cohete. ¿Ustedes creen que esto no les va a ayudar muchísimo? ¿Ustedes creen que esto va a ser un mal taco? Claramente no. Y por eso también todo el mundo los ama. Si te gustó este video, garnacheros, aquí te dejo dos opciones más para que conozcas todas las maravillas que tenemos aquí en este hermoso país de México y más allá. Suscríbete si no lo has hecho, déjame también un bonito comentario y activa las notificaciones para que te avisen cuando subimos un nuevo video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!